Rompecadre está presente en la Municipalidad de Carahuasco, como ustedes pueden apreciar está con el alcalde, ha venido con todos los trabajadores de la Municipalidad. Alcalde, sumándose al Rompecadre del Carnaval Guaracino. Así es, Gudi, saludarte y a todo lo de tu medio que te puede escuchar, sumándonos como provincia de Carahuasco, a la hermana provincia de Guarazco. Queríamos hacerlo con nuestro personal, con nuestros trabajadores de nuestra Municipalidad y bueno, estamos acá, ya por culminar este día de Caruasco. Hay que estar unidos en la inversión económica como también en las actividades sociales, ¿no? Así es, nosotros somos parte de una mancomunidad, no solamente estamos unidos en la mancomunidad por el desarrollo, sino también en estas actividades que las hacen reales, la participación de todos los alcaldes. Alcalde, usted habrá podido ver en las redes sociales, ya hay una disputa, el aeropuerto no es de Guaraz, es de Carahuasco, en fin, lo importante que es de todos. El aeropuerto está en alta y es para el callejón de Guaylas, es para todos, el turismo se trabaja articulado, no atomizado. O sea, no hay que dividirnos, no hay que dividirnos, no hay que dividirnos, porque al final todo va a sumar. Todo va a sumar. Muy bien, muchas gracias, el alcalde de Carahuasco acá, como siempre, ¿no?, participando del rompecalle. Es una alegría y como él muy bien lo ha dicho, ¿no?, no solamente unidos por el Jato de Guaylas, ¿no?, sino también otras actividades sociales. Y una de ellas es el carnaval Guarazil. Ahí están, por todos sus trabajadores, ¿no?, el alcalde de Carahuasco, aquí en el rompecalle que están presentes en nuestra ciudad de Guaraz. Son los carahuasinos que vienen acá, las guapas chicas, los guapos chicos, aquí en la ciudad de Guaraz.